Hola que tal amigos y bienvenidos al cuartel general de Salivan, bienvenidos de nuevo a Static Command, capítulo 10, después de una semanita de navidades en la que hemos tenido un poquito de relajación en cuanto a vídeos, ya os lo dije que iba a haber un poco de sequía y de hecho pensé que esta semana también iba a estar un poquito seca y bueno voy a intentar al menos que haya vídeo para hoy y mañana y luego también para el resto de la semana hasta Reyes, que en Sudamérica no sé si celebráis el día de Reyes el 6 de enero, pero vamos para nosotros las navidades continúan hasta el 6 de enero las vacaciones y todo, voy a intentar hacer lo que pueda para publicar. Bien, entonces hacía tiempecito que no cogía la partida, vamos a analizarla tranquilamente, desde luego teníamos una gran prioridad ahora mismo que es el despliegue de nuestro ataque anfibio sobre Albania, para intentar desbloquear la situación surgida en Serbia, ya he cambiado todos los nombres de las unidades que me habíais pedido hasta el capítulo 9, que es justo el anterior, así que eso lo podéis ver en mi canal secundario Subnor Gaming, el vídeo en el que os propongo eso, si no sabéis encontrarlo mirad en la zona de publicaciones y de comunidad del canal. Aprovecho para deciros que esta noche voy a tener un evento con Chiches en su canal, vamos a jugar a algo un poco en cuanto a evento de fin de año y nada más, vamos a jugar la partida que a fin y al cabo es capítulo de partida, vamos a ver en que nos encontramos, vamos a echar un vistazo entonces, lo primero por supuesto al tema, ah bueno, espero que os haya gustado la nueva intro que he puesto para los capítulos del canal. En fin, la verdad es que desde que me he comprado el programa Movavi, que es un programa de edición de vídeo, antes utilizaba el Sony Vegas, que es un programa muy profesional pero que evidentemente es demasiado para lo que yo quiero y la verdad es que me compré el Movavi de oferta en Steam y estoy muy contento con él y tan contento que me animo otra vez a hacer intro, así que espero que esa intro os haya gustado, en principio es una intro genérica para todos los capítulos y para todo el canal, ya veré si me decido hacer intros para cada serie como hacía anteriormente. De todas formas, yo a esta intro que estáis viendo le he puesto mucho cariño, mucho mimo para vuestro deleite. Así que nada, vamos allá entonces. Bien, antes de nada por supuesto vamos a intentar ver que no haya unidades enemigas que nos puedan estropear el despliegue. En principio está todo despejado, con lo cual vamos a hacer los transportes anfibios. Ya sabéis que se ubican un poco random. Por supuesto vamos a poner... Bueno, como Grecia en principio todavía no es delantente, no deberían poder tener detección en las costas de Grecia ni en los puertos de Corfu, así que en principio no temo por ponerme ahí. Pero lo que sí que vamos a poner defensa potente... Vale, en el puerto tampoco hay nada. Vamos a poner destructores aquí por si acaso. Vamos a poner un submarino también. Y el Dreadnought, por supuesto. Por si acaso vamos a poner también unidades en todos los alrededores de las embarcaciones del Regimiento Alpinidilpini, el Tercero Bávaro y Boncoria. Que ya sabéis que como cada facción solo puede hacer un despliegue anfibio, pues hemos cogido uno de cada nación. De todas formas, lo siguiente que vamos a hacer es traer más. Vale, vamos a traer... No, así no. Espérate, hay algún puerto... Vale. Vamos a traer con movimiento operacional esta unidad. Aquí. A ver si nos sobra alguna unidad austro-húngara también. Vale, nos sobra pero no está en las vías. Así que la tendremos que poner en la vía férrea. Y sí que podríamos poner... Vale, este no puede porque no hay suministro, entiendo. O sea, o está al lado del frente, vaya. No, no, porque no puedo. Está en la vía de tren. ¿Qué pasa? Tenemos dinero de sobra. ¿Por qué no podemos hacer movimientos operacionales? Pues en el... Ah, porque no sé, porque... Porque la vía de Lodz está a 3 de suministro. Y cuando el suministro de las ciudades está a menos de 5, a partir de 4 para abajo, no dejan hacer despliegues de este tipo. Con lo cual, claro, aquí arriba, por ejemplo, sí que podríamos poner slots, nos está interrumpiendo la vía. Pero no pasa nada, tenemos más unidades alemanas que podemos trasladar. Sin ir más lejos, vamos a intentar... La verdad es que no me hace gracia tirar más de refuerzos de estas unidades. Tenemos algo suelto por ahí que nos puede servir. La verdad es que lo que tenemos está aquí. Vale. Vamos a... Traer a Thorn este Landberg, este cuerpo Landberg. Y de los Austro-Húngaros... Tampoco puedo prescindir más que de ese, como hemos dicho. Así que tendrá que ser todo en el siguiente turno. Como de general, ya hemos puesto ese Austro-Húngaro, Boncori. Así que lo tenemos. Vamos a intentar garantizar aún así la supervivencia. de nuestras unidades en la zona. Vamos a cambiar esta que está fuera de suministro. Como veis, tiene el número en gris. Y eso significa que tiene suministro por debajo, ¿veis? De 50%. Con lo cual, la efectividad de esta unidad para combatir va a ser inútil. ¿Vale? Solamente la utilizaríamos contra unidades que son todavía más débiles que la nuestra. Bien. Aquí podríamos apretar. Vamos a intentar apretar el tercer ejército serbio. No conseguimos hacer que se retire ni nada por el estilo. Y nuestros suministros en la zona están correctos. Podríamos suministrar. Así que vamos a mover. A ver... Bien. Aunque sea para forzarles a... a esta distracción. Esta distracción que estoy intentando someterles. Bien. Nuestra... Nuestros bombarderos de reconocimiento están aquí en Ragusa preparados para lanzar ataques cuando haga buen tiempo sobre Tirana. Cuando haga buen tiempo, confiando en que en el siguiente turno haga buen tiempo. Aquí tenemos una unidad italiana que estábamos llevando al frente porque nos sobran un poquito. Entonces en ese sentido lo tenemos hecho. La flota italiana va a seguir un poquito a la espera de... Vamos a reforzar alguna cosita por aquí. Aunque no nos da el dinero para hacer muchas más cosas. Este sí que lo podríamos reforzar. Como veis que cuando hago el movimiento este de la... pulso el Shift entonces ese movimiento corresponde a... a... no cuenta como gasto de movimiento. Con lo cual se puede reforzar, se pueden hacer muchas cosas. Así que viene muy bien. Bien. Nuestro primer cuerpo italiano que las tiene fatal. Vamos a moverle aquí a ver si conseguimos que coja algo de suministro de alguna manera pero es imposible. O sea... Esta unidad está condenada así que vamos a utilizarla para intentar molestrar lo más posible. Vamos a intentar avanzar lo que podamos sobre Grenoble. A ver... Estos no me interesa que ocupen el espacio. Y seguimos trayendo las unidades disponibles que tampoco son demasiadas pero... Hay que intentar hacer toda la presencia que podamos. Vamos a intentar abrernos por aquí. Para ver si podemos hacer entrar algo de suministro por la zona fronteriza de aquí. Mira. Parece que gracias a esto puede ser que lleguen cinco de suministro a Saint-Étienne con lo cual podemos salvar este primer cuerpo si es que no lo machacan en el primer ataque del siguiente turno. Bien. En cuanto al frente francés por supuesto aquí necesitamos reforzar. Vamos a poner el modo silencioso la artillería porque es que si no, no va... Si me atacan y sigo haciendo disparos de artillería defensiva no vamos a acumular proyectiles y si no acumulamos proyectiles luego para hacer una contraofensiva va a ser imposible. Vale. Entonces por aquí está todo reforzado y ataques que merezcan la pena para intentar hacer daño. por aquí parece que podemos tener el primero bávaro vaya fatal ha ido con el Jenny Headman mira justo uno de los que habíamos cambiado lanza un ataque bastante eficaz que ha dejado bastante tocados a los franceses y ahora ya sí podemos lanzar al 14 y terminan con el 15 cuerpo y podemos tal vez podemos ocupar esa franja contacto de sorpresa ostras pues pues vamos dados vamos dados con los Jenny Headman van a durar muy poco van a durar muy poco lo siento Jenny Headman los resucitaremos vale porque ya sabéis que podemos resucitar unidades podemos venir aquí a las compras y podemos coger cuerpos y sacar con los que tienen asterisco salen más baratos y son de los que habíamos perdido de momento sí que tenemos unidades nuevas efectivamente necesitamos artillería vamos a desplegar esta artillería pues aquí el U14 de los astrohúngaros y una artillería astrohúngara por supuesto aquí necesitamos la artillería ahí muy fuerte vale frente ruso espérate hemos terminado con con el con este vale en principio todos están aquí atrincherados las líneas de trinchera tienen la orientación correcta menos esta que es los del pobre Jenny Headman olvidados de olvidados de que puedan sobrevivir vamos a llevar la caballería por secarse hacia el sur porque veo que que puede ser que hagan un contrataque sobre la zona de Alsacia y nada entonces vamos a echar un vistacito en el mar estamos avanzando un poquito por la zona norte para ver si podemos cazar a los que nos pueden estar realizando el bloqueo por supuesto necesitamos reforzar unidades que tenemos por aquí vamos a trasladar sumarnos ya a la zona del mar norte del mar del norte este coning vamos a bueno lo vemos avanzando poco a poco pero de momento a ver necesito otro submarino que verifique que por aquí no hay nada vale no hay nada de nada así que vamos a avanzar entonces destructores cruceros de batalla el yogurt mander el uss friburgo tú vas a tener que volver porque tú con 4 no vas a lograr ayudar sino más bien todo lo contrario vas a hacer un estorbo vamos a poner el zoom aumentado así y vamos a ir plantando toda nuestra flota por la zona porque como os he dicho la no 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 me he equivocado me he equivocado no podemos poner unidades nuestras sobre los puntos de bloqueo porque nos bloqueamos mucho cuidado con eso vale el coning el dancing vamos a reforzarlo un pelín aunque sea es un crucero ligero y esto creo es un destructor que también necesita un poquito de marcha vale pues ya os he dicho que en cuanto a la flota para poder enfrentarnos en serio a los a los británicos tenemos que ir en bloque no puede ser que nos descubran ellos a nosotros antes que lo hagamos nosotros a ellos bien frente ruso ahora ya si este destructor tenemos algo bloqueándonos no pues este destructor va a estar un poquito al ojillo de ver que no nos bloqueen los suministros que llegan desde Suecia bien frente ruso vamos a ver bueno por supuesto bombullo deberíamos reforzarlo porque así no nos sirve para nada y necesitamos hacer avanzar a Hindenburg por aquí porque si no nos vamos a quedar sin suministro como podéis ver está peligrando mucho la línea de entrada y a seguir cerrando y apretando este nudo que estamos aquí acosando bien así que vamos a empezar a hacerlo vamos a intentar hacerlo con las unidades más débiles de las zonas que tienen buen suministro que son las que vienen desde Lotz mi super silla pero hay que ponerse en el sitio bien Varsovia evidentemente me gustaría mucho que cayera pero el mal tiempo nos impide hacer operaciones anfibias aéreas vamos a ver si podemos a través del río ir abriendo algo de brecha por aquí arriba y sería muy interesante tomar esta población de Siedle Siedles Siedles evidentemente primero vamos a lanzar un ataque como podéis ver cuando lo hacemos a través del río es mucho menos eficaz que cuando es a través de tierra bien lanzamos al cuerpo Napoleón y ya sí que lanzamos a través del río a los corpos de la muerte y esto nos permite entonces capturar la ciudad con ese obvio aumento de suministro sobre la zona y disminución para ellos lo interesante sería estrangularles entonces lo interesante sería atacar a este cuarto siberiano para dividir en dos subgrupos todo el frente ruso en un intento de apertura de la bolsa están atacándonos también aquí en la zona de Bredsliktopsk pero no vamos a dejarles vamos a seguir reforzando esta unidad para que les sea imposible vamos a lanzar el primer cuerpo de caballería para aplastar efectivamente la resistencia de ese de esa última unidad y vamos a lanzar a la caballería para terminar de flanquear y envolver dos subgrupos de los que están en Iván Groz y los que están en Varsovia bueno vamos a empezar a acosar ya el grupo de Varsovia un ataque muy eficaz el destacamento Posen los Marine Corps vamos a lanzarlos también estos no les dan movimiento pero vamos a intentar lanzar también al destacamento de la división Rommel no se les ha dado demasiado bien no hacen ganas de su nombre vamos a poner al ejército andino aquí para amenazar ya sobre esta parte los Posen los retiramos y podemos entonces entrar con el segundo cuerpo para intentar atacar a Varsovia no consiguen el objetivo una vez más y aquí por donde podemos apretar por donde podemos apretar pues mira aquí este cuerpo que está en Lublin un buen ataque de ese guard insuficiente totalmente de este décimo cuerpo insuficiente también del Rakjak el séptimo de reserva consigue el objetivo perfecto hacemos entrar el cuerpo guard entonces en la ciudad y de nuevo mal me he equivocado ahí me he equivocado ahí porque he dejado la carretera abierta y pueden hacer un movimiento en el que salven los muebles en esa zona necesitamos traer algo operacionalmente porque la he cagado este no puede tenemos que traer el lastragamento de Konigsberg no hay más remedio está está bien defendido todo eso y pondremos a la caballería a tapar el agujero aquí ha sido un error ha sido un error vamos a tapar aquí y al de Konigsberg lo vamos a poner justo aquí evidentemente va a ser un punto de ataque bastante jugoso para ellos pero la verdad es que ahí me he equivocado me he equivocado vamos a poner no importa que tengamos ahora los generales cerca de una unidad tan embolsada porque primero está de súper débil y segundo no va a arriesgarse a perder su atrincheramiento para hacernos ganar tiempo en su derrocamiento vale bien creo que no vamos a utilizar más unidades para ningún asalto vamos a intentar asegurar que los puntos de defensa estén bien nutridos este no podemos curarlo no sé por qué pero vale lo habremos movido yo creo ya ya se me van olvidando las cosas vamos a ir acosando a este cuerpo atrincherado que tampoco conlleva una gran pérdida de unidades así que no pasa nada mira podemos aquí lanzar un ataque mucho más eficaz de lo esperado del 14 perfecto entonces muy bien pues creo que entonces solamente va a echar un vistazo a los otomanos ver que estén haciendo una defensa eficaz el tema de los suministros pues casi es mejor poner aquí a la caballería que en el otro lado y este comandante se mueve súper despacio aquí desde luego no nos está sirviendo para nada suministros vale pues lo vamos a llevar hacia el sur porque parece que está haciendo ahí más falta el señor Alibaba aquí seguimos avanzando para defender el asalto de los británicos y esperaremos a la llegada de los refuerzos vamos a meternos en la ciudad de Amara para que nos llegue ese suministro 5 que no nos está llegando si no aquí nos estamos preocupando por los por los partisanos que nos puedan salir por aquí que por cierto por ese motivo merecería la pena comprar unidades de destacamento sencillas pero bueno poco a poco vale los suministros aquí están más o menos decentes vamos a intentar ver si podemos abrir brechas sobre los británicos aquí más que nada para debilitar su posición bien unidades aplastadas y suministro aquí disminuye de repente bueno veremos a ver si podemos lanzar un ataque decente vamos a atacar sobre este cuerpo para evitar que tengan muchas facilidades en el refuerzo para los siguientes turnos bien el resto de las unidades otomanas están en posiciones que necesito que estén no podemos moverlas de donde están por posibles desembarcos galipolinos ya me entendéis y por aquí seguimos atrincherados no hace falta refuerzo en ningún punto aquí no llegan los suministros suficientes para llevar a cabo un refuerzo decente pero vamos a intentar que llegue Alibaba para resolver esa zona ya os digo que en el caucaso no me preocuparía demasiado vamos a poner esta unidad está bien aquí no prefiero que esté aquí es mejor que esté aquí sobre todo porque si entran van a entrar a otra zona así que tranquilitos ahí la flota otomana vamos a reforzar un poquito pero tampoco nos entusiasmemos con ella que va es para lo que es no sé si podríamos comprar algún destacamento no no nos llegan para destacamentos pero bueno ahora sí que podemos gastar el dinero como iban nuestras investigaciones más que nuestras investigaciones quiero saber como iban nuestra diplomacia nuestra diplomacia va pues ahí está bulgaria siendo estamos intentando convencerla a cualquier precio pero tampoco podemos hacer gran cosa más casi prefiero ver qué unidades podemos aportar pues mira tenemos un cuerpo que nos habían destruido que lo vamos a recomprar por sólo 135 ppm y con los vaya con los austrohúngaros no nos llega ni para recomprar una cosa de esas entonces creo que no vamos a utilizar nada de eso tal vez podamos hacer una investigación con Austria y Hungría interesante nos tenemos 122 el mando y control siempre es interesante sobre todo para el tema del serbio nos vendría muy bien vamos a aumentar esa tecnología y ahora sí que tenemos el dinero gastado los movimientos hechos estos están aquí un poco de de adornillo vamos a reforzar esto pero por no porque no sea tan ridícula la presencia de esa unidad vamos a poner en Siracusa una defensa aunque hemos hecho la marcha forzada ves que con la marcha forzada se han disminuido muchísimos los niveles de preparación y de moral por eso no es recomendable hacerlo para combate es recomendable hacerlo pues para un movimiento desesperado o no combativo como es el que acabamos de hacer ya que yo espero que esta unidad de Siracusa tenga muchos turnos para recuperarse de esa de esa marcha forzada a la que le hemos hemos obligado así que en principio nada más dinero gastado todo bien todo correcto pues entonces comenzamos el paso de turno por supuesto y más que van a tener por la llegada de las unidades francesas para incrementar nuestra potencia en el Mediterráneo podemos enviar una sección de U-Bot mediante barcaza y ferrocarril hasta Pula en el Atlético desde donde podría usar bases austro-hungares para atacar el tráfico marítimo enemigo enviar U-Bot a Pula nos costará 50 o podríamos desplegar los voos en el Báltico a finales de abril no lo quiero en abril en el Báltico que nos va a hacer más falta para luchar contra la Armada Real Británica gran visir Said Halim Pasha la plaga de langostas ha reducido drásticamente la producción de comida en la zona de Jerusalén si no actuamos el hambre se extenderá este invierno y el estatus de nuestro imperio sufrirá pues seremos vistos como débiles y no hacemos algo proporcionar suministros de comida de emergencia nos costará 30 BPM recomendamos decir sí porque prevendrá cualquier reducción de nuestra moral nacional mientras que no haciendo nada alineará muchos de nuestros subdictos y reducirá la moral nacional en mil puntos bueno no nos interesa y por 30 BPM asquerosos desde luego que sí como siempre Estados Unidos es llamado a unirse a la guerra la misión Fritz Klein sabotea la infinidad de petróleos de Abadán imagino que eso será malo para los británicos en fin los bloqueos del mar del norte y de Escocia aumentamos el mando y control de Italia cambio de turno deberíamos empezar a ayudar a Austria-Hongulia con los PPM alemanes allá vamos pensando ostras pues menos mal que he puesto aquí porque yo esté ajaja sorpresa vale tenemos la posibilidad de hundir la armada francesa en esta zona aunque se retiraran inmediatamente ya os lo digo intentaremos usar los submarinos que tenemos disponibles ya veis la importancia de de haber protegido la maniobra de anfibia no creo no creo que se lo huelan están mandando refuerzos no sé a dónde a través del tren vaya pues no parece que vaya a haber contraofensiva en este momento estamos en abril es momento de contraofensivas aquí vienen no se van a dar por vencidos estos rusos fácilmente les vamos les vamos a destruir muchísimas unidades fácilmente pero aquí vienen muchas más sorpresa me da la sensación de que el icono o sea el la figurina de los submarinos es la misma que el estratégico de la segunda guerra mundial tengo la sensación de que sí vale como no van a hacer una contraofensiva contra el borde de las ardenas que es uno de nuestros puntos más débiles no pensé que fuera a ser tan sencillo lo siento lo siento por esa unidad pero la traeremos de vuelta os lo prometo los serbios quieren contraatacar o simplemente ha sido un una pequeña escaramuza ahí ya empieza eso sí el borde de las ardenas por supuesto van a atacar todo lo que puedan para para hacernos daño y retirarnos uff joder que bien se defienden estos no pasa nada estos los vamos a estar reforzando todo el rato y no tienen no tienen maniobra para hacer nada aquí o sea no hay que preocuparse y si no metemos el cuerpo ese que tenemos debajo que se están mejor capacitado evidentemente a ver a ver con los italianos estos de San Ediem a ver qué hacen a través del río evidentemente les ha costado les ha costado bajas bueno estos se han defendido mejor de lo que esperaba con que venga otro monguilla se lo cepilla caballarías de élite nos están trayendo y todo bueno parece que estamos consiguiendo por lo menos que todas las fuerzas de balcánicas aliadas o yugoslavas como queramos llamarlas se están se están concentrando en la frontera de Serbia y no creo que se esperen que tonto he sido entonces al desplegar yo aquí esto no creo que se esperen el ataque sobre el Bania perdón pues nada pues nada espero que siguen movilizando unidades nuevas espero que que haga buen tiempo en nuestro turno porque nos hace mucha falta y este submarino tiene que andar lejos vale tenemos varios tenemos varios buques británicos y franceses a la vista en el en el Adriático o sea que esos al tenerlos ya localizados podemos ir a por ellos estos han cambiado la orientación de su atrincheamiento por supuesto las bajas son inevitables Estados Unidos como siempre amenaza por prepararse para la guerra estamos desorganizando el convoy Francia a Serbia las unidades navales el frente de Intente vale lo del norte de Escocia el mar del norte como siempre Charles Chaplin protagoniza Charlotte Pagabundo el razonamiento de Pan comienza en Alemania al mismo tiempo que se prohíbe hornear pasteles Pancho Villa es derrotado en la batalla de Celaya en México parece que ya llega al final del turno por fin os quejaréis de duración de turnos ahora todo el resumen y tenemos nuevas unidades para desplegar pero será como siempre en el siguiente episodio muchísimas gracias amigos como siempre espero que pongáis los nombres que tengáis que proponer de las unidades nuevas y nos vemos en el siguiente capítulo muchas gracias y no me faltéis os espero